Desde Morrojable para todo el sur de la isla de Fuerteventura, David Rodríguez te trae toda la información de la isla, para que estés informado e informada de primera mano. Desde las nueve y media de la mañana hasta la una del mediodía. Música, entrevistas, humor, noticias de última hora y un largo etcétera. Comienza aquí y ahora, El Sur despierta con David Rodríguez. Muy buenos días mi gente linda, nueve y cuarenta y dos minutos de la mañana. Bienvenido a este programa, tu programa El Sur despierta. Comenzamos un día más este programa, un poco más tarde de lo habitual, ¿por qué? Porque en el día de hoy están haciendo trabajos en la montaña y la FM ha caído. Pedir por favor a quien competa, ¿verdad? Quien competa, quien sea. Cuando hagan trabajos en montaña, por favor, que nos lo comenten para así nosotros, el equipo poder apagarlo manualmente y no que cuando corten la luz, pues el equipo salte. ¿Por qué? Porque eso tiene una resistencia y tiene unos fusibles y demás historias. Y si se nos fastidia, el arreglo son cerca de 300 euros. Así que por favor, un poquito de gordura y oye, si van a hacer trabajo en montaña, van a cortar la luz, si me parece normal, avisen a las emisoras de radio para nosotros poder cortar nuestros equipos y poder después seguir emitiendo en la FM. Pero bueno, quitado ello, en el día de hoy tenemos un programa cargado de emoción y cargado de alegría y de alboroto. En el día de hoy, a las 10 de la mañana, Rafael Perdomo. En el día de hoy, un corre no pare. A las 10 de la mañana, Rafael Perdomo. A las 10 y media, Giuseppe Signorino. A las 11 de la mañana, Juan José Pérez. A las 11 y media, el PSOE de la Lajita con José Fernández Jurado, Nuria Moárez Crespón y también Geray Esteban. A las 12 de la mañana, Guasimara Cabrera, y a las 12 y media tendremos la escuelita del Club de Lucha Saladate Jandía. Y en todo ello, sobre las 12 más o menos, estaremos en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, aquí en Morrojable, porque hay un descubrimiento escultor y con honor a la Virgen del Carmen. Dicho todo ello, ¿verdad? Dicho todo ello y dando todo el repaso, presento a un hombre que es tan intenso que es nuestro hombre del tiempo, que en el día de hoy no le ha dado tiempo para darnos fotos, ¿verdad que no? Nuestro hombre del tiempo es un hombre tan intenso, tan intenso, tan intenso, ¿eh? Que vive una hora, en vez de menos, vive una hora más. Chicho de ella, buenos días. Bueno, tío, ya te cuesta hasta aislar, ¿eh? Qué bonito es trabajar. Estaba escuchando ahora todo lo que tienes que hacer hoy, qué bonito es trabajar. Pero ¿sabes por qué? Porque el ocio es la cuna del diablo. Cuando uno está ocioso, no piensa para bien. El trabajo de salud, contenido, el trabajo dignifica, el trabajo... Seis entrevistas hoy, ¿eh? Seis. Muy bien, muy bien, David, muy bien. Cómo se nota que se acerca la época... Yo creo que sí. ...de elecciones, no sé cuántos días quedan, pero como 60... Pregunta a la Siri. ...por ahí, vamos a preguntarle a la Siri. Mira lo que hace yo y yo hace dos de la mañana, mire. Siri, buenos días. ¿Cuántos días quedan para el día 28 de mayo? Aún faltan 58 días. No le he puesto sonido, ¿entiendes? Porque no le puedo poner sonido, David, pues si no después me interesa a la fronca. ¿Le podría haber? Ponlo, 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 para que la gente lo escuche a Siri. Sí, sí, me gusta que la gente escuche a Siri. Vamos a abrir, abrir. ¿Por qué? Por mi interesa a la fronca, ¿le podría haber? Ponlo, ponlo, ponlo. Siri, buenos días. ¿Cuántos días quedan para el 28 de mayo? Aún faltan 58 días. ¿Eh? Aún faltan 58 días. 58 días nos quedan, David, para el cambio, para la inflexión, para salga quien salga. Seguro que han aprendido un montón de cosas de esta legislatura pasada. Y bueno, errar es de humanos y rectificar es de sabios, ni más ni menos. Yo creo que sí. Oye, por cierto, la gente que se está volcando en las publicaciones, es decir, nosotros, ahora nosotros, sí, sí, nosotros, todos nosotros. Montón de Davises y Chichos aquí pululando. Aquí está David 1, David 2, Chicho 1, Chicho 2 y Chicho el del medio, el original. Estamos poniendo a los titulares en las entrevistas. Oye, la gente picando y picando y metiéndose en la entrevista, a ver la entrevista y tal. Me gusta. Los titulares, ¿no? Yo creo que los titulares de las noticias, además, avanzan cosas, David. Mira, nos aplaudieron ahora. ¿Él? Nos aplaudieron. ¿Sí? ¿Quién? Sí, le dieron, no sé, le dieron me gustas a alguien ahí. Sí, qué bonito, qué bonito. Sí, sí, sí. Salieron los aplausos ahí. Que alguien a las 9.45 de la mañana. Domingo Arroyo, Domingo Arroyo aplaudió. Este sí. Sí, 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 salieron ahí los aplausos ahí. Dominguito, ese es mi sobrinajo. ¿Sabes? Porque es una cosa así, más o menos. Bueno, qué bueno, qué bueno que las 9.45 nos estén escuchando de este viernes. David, metemos la cabecera, si te parece, y le damos caña al programita. Venga, que hoy vamos con contrarreloj. Sí, hoy sí, a contrarrelo todo. Vamos para allá. Venga, que hoy vamos con contrarreloj. ¡Madre mía! Chicho. Y buenos días. Buenos días, Fuerteventura. Buenos días al mundo. ¿Él? Hoy te voy empujando. Sí, sí, David, que ya empecé estresada la mañana. Pero bueno. Hoy te empujo. Nada, último día del mes de marzo. Se acaba, se acaba el primer trimestre, David. De mañana, día 1 de abril ya. Y se acaba pues casi, casi como comenzó el año. Con Calima, con Siroco, con ese tiempo que nos ha hecho pasar un par de días, uff, verdaderamente agobiantes. Antes de ayer se respiraba calor y ayer por la noche era una cosa que medio insoportable. Hoy parece que va aflojando un poquito. Parece que se ha metido un viento alisio, que es el que hace que se vaya un poquito la Calima. Aún así vamos a seguir teniendo temperaturas altas. ¿Y a noche no dormís? A noche hacía calor. Nosotros pusimos un poquito el aire acondicionado antes para refrescar y más o menos así aguantamos hasta la mañana. Pero bueno, pero ha hecho calor. Es una cosa que se hace pesado. Nos quita visibilidad y nos quita pues esa belleza natural que a lo mejor tiene la isla y que así queda un poco más mal velada. Vamos a tener un fin de semana de calor. Vamos a tener hoy viernes todavía un día bastante caluroso, sobre todo hacia el interior del municipio, hacia lo que son la zona de Pájara, por ejemplo, de todos esos reductos que quedan ahí en mitad de las montañas, de esas poblaciones que forman parte del municipio y hacia el interior, lógicamente, donde más calor se va a pasar. Atención, como decimos siempre, por favor a las indicaciones de los vigilantes de la playa, de cada uno de los tangos, de lo que son los puestos de vigilancia y seguridad en playa. Atención a las banderas, atención a lo que nos vayan indicando. Y no se fíen, aunque se supone que la fuerza del mar va bajando, que estamos con marejadilla aquí a nivel de costa, pero bueno, que va a seguir dando. Y a nada, a hidratarse y a intentar que el fin de semana vaya viniendo un poquito menos caluroso, que es lo que se aventura. Se supone que la semana que viene volvemos a una temperatura un poquito más normal, más normal que aquí normalmente suele rondar los 20, 22 grados, o sea que más o menos en la línea que les ofrece este paraíso. Como decía David, a las 12 del mediodía, bueno, un montón de entrevistas que tenemos hoy en radio, y después a las 12 del mediodía, ese homenaje que organiza el Ayuntamiento de Pájara, esa estatua, ¿se llama estatua no David? Creo que sí. O imagen, esa imagen de la Virgen del Carmen, que se inaugura hoy en la zona de la iglesia del Carmen, y que a las 12 del mediodía tiene previsto el Ayuntamiento de Pájara un acto, en el cual estaremos ahí pues fotografiando y grabando ese acto. Ese acto que se duplica y que está tarde a las 8 de la tarde, creo que en la misma zona volverá otra vez a haber un acto dedicado al día de los marineros, a la Virgen del Carmen, y a la inauguración de esta estatua, de esta imagen de la Virgen del Carmen. Bien, son las 9 y 50 de la mañana. En el día de hoy, ya digo, a las 10 de la mañana tenemos a Rafael Perdomo, aquí con nosotros, en el espacio de En Mayo, quien decides eres tú. Y después, yo siempre señorino, y después Juan José Pérez, y después la gente de José Fernández Jurado, Yeray Esteban, también estará Nuria Moraes Crespón, después José Mara Cabrera, y después el club de lucha, las escuelitas. Esas últimas 4 ya están grabadas. Ayer me pongo un maratón de entrevistas impresionante, guapo, guapo, pero bien, oye, de verdad lo digo, en serio, bien, muy bien. Trabajar, David, trabajar es lo mejor. Trabajar significa, ¿verdad? La salud. Trabajar significa, sí, sí, te revalorizas como persona, te hace autovalorarte. El trabajo es muy importante. Bueno, el día de hoy estamos saliendo a través del Facebook, estamos saliendo también a través de la radio online, en la FM, ya digo, pedir disculpas porque, claro... Sí, pero no le puedes pedir disculpas a nadie porque no te escuchan. Ya. Claro. Lamentamos que hoy a través de la 106.7 no nos puedan escuchar, de la frecuencia modulada. Y no me voy a ir escribiendo el error. Pero bueno, si ven al taxista de al lado, díganle que nos puede ver por el Facebook si es que no... Creo que ya estoy viendo el error. Ya estamos viendo el error. Creo que el error es aquí. El error es aquí. ¿Ves? Yo, oíste, David se subía a la montaña para ver qué era lo que había ocurrido y demás allá arriba. Y yo es lo que estaba esperando aquí por él, a que él bajara. Yo estaba pensando, digo, a lo mejor nos hemos ido al cuadro eléctrico y creo que la bombilla está fundida, ¿entiendes? Ya, yo, pero cuando... Muchas veces nos vamos un poco más lejos. Siempre pensamos... Siempre dice, piensa más y acertará. Sí, pero bueno, pero que la bombilla está fundida y estamos revisando toda la instalación eléctrica y solamente hay que cambiar la bombilla, ¿no? Pero bueno, que sea como sea, sea de quien haya sido, lamentamos el no poder ofrecerle a través de la frecuencia modulada. El abogado de Trump pagó 130.000 dólares a una actriz porno por su silencio sobre un encuentro sexual. Esto fue en la campaña del 2016. Tenemos una apuesta aquí exclusiva, en grande. Ya, ya, ya. Bueno, es lo de siempre. Parece que el poder no tiene límites, la avaricia y un montón de cosas, porque un abogado, digo, perdón, que un presidente de Estados Unidos como Donald Trump tenga que pagar 130.000 dólares a una actriz porno, bueno, no lo sé, digo yo, a esos niveles de la vida. El exceso de dinero genera vicios y los vicios generan desmanes y avaricia y pasar del resto del mundo. Pero bueno, es lo que hay. El Papa Francisco, ingresado, ingresado en un hospital del Vaticano por una infección respiratoria, pero parece que va todo bien. Es curioso enfrentarnos la noticia de Donald Trump con la del Papa Francisco. ¿Tú crees un morboso? No, es como el bien y el mal. Como el bien y el mal. Es una cosa curiosa, ¿no? Y en la zona norte de nuestro país, en la zona norte de España, en la península ibérica, un montón de incendios que se han contabilizado, hasta 116 incendios forestales en 35 consejos de Oviedo y de lo que es Asturias, ¿no? Lo de siempre. Nada, nos quejamos de que los incendios se producen. Aquí tenemos la mala suerte y la suerte de no tener vegetación, con lo cual el riesgo de incendios nuestros es casi mínimo, ¿no? Pero en las zonas que son verdes habitualmente en península, se quejan de que los incendios se producen muchas veces intencionados, pero si estuviera limpio esa zona de campo y no se preocuparan de contratar a esas brigadas a última hora, sino hacer un mantenimiento, probablemente muchísimas cosas se podrían evitar, ¿no? Sí, yo te voy echando ya. Sí, me vas echando, ¿vale? Solamente queda anunciar, ¿vale? Que el lunes, día 3 de abril, que ponía ayer en el Facebook la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pájara, el lunes 3 de abril tenemos una cosa que se llama Música para el alma, que se celebrará el lunes en la Iglesia de Morrojable a las 7 y media de la tarde, que son siete músicos de viento y metal y que interpretarán música cofrade. El día lunes 3 de abril a las 7 y media estarán en la Iglesia de Morrojable, el día 4 de abril en La Lajita y el día 5 de abril en la Iglesia de Pájara. Después de lo que es la misa se ofrecerán estos conciertos que se denominan Música para el alma para que tengan constancia de ellos si es que no se han podido enterar por otro lugar, porque muchas veces la gente tiene Facebook, pero falta difusión de muchísimas de las cosas que se hacen, ¿no? Perfecto. David, pues nada más. La gente ya está tocando a las puertas y ya empieza a ver. Es que así, así comienza uno el lunes, el lunes, digo, el viernes estresada. Pero lo guapo, lo guapo, lo guapo. Pues señores, a disfrutar del fin de semana. A las 12 del mediodía estaremos en la Iglesia del Carmen. Pero grabamos, grabamos. Lo grabaremos, sí, pero bueno, lo digo por si alguien se quiere acercar al acto, que sepa que a las 12 se celebra este acto y a las 8 de la tarde en las inmediaciones también del mismo lugar volveremos a estar con el Ayuntamiento de Pájara. A disfrutar del fin de semana. Lo he dicho, un altito y enseguida regresamos. Venga, besitos majoreros.